¡Suscríbete al canal! Nuestro programa de hoy tendrá una gran mezcla entre Israel, Islam, tiempos de guerra, la música, Cuba y hasta Celia Cruz. Ramadán en el único país democrático del Medio Oriente es libertad. ¡Suscríbete al canal! El mundo tiene 1.800 millones de musulmanes y 16 millones de judíos. Las dos religiones de fe monoteístas sufren de fobia por parte del mundo. El 15 de marzo fue el Día Internacional de la Islamofobia. Los conflictos religiosos y políticos actuales son combustible para avivar el odio. La guerra actual de Israel contra el terrorismo de Hamas activó el antisemitismo. El 11 de septiembre de 2001 enfervorizó la islamofobia. Desde este canal internacional, la E24 News, con base en Israel donde trabajan musulmanes, judíos y cristianos, nos unimos a la lucha contra la islamofobia y en contra de la judeofobia. El fanatismo por mala interpretación de la religión lleva a la locura. Un buen punto de inicio para conversar. De esta manera quiero darle la bienvenida vía Zoom desde Buenos Aires a Tel Aviv, al imán Marwan Sarwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya de Argentina. Bienvenido, imán Marwan a E24 News. As-salamu alaykum, shalom, la paz sea contigo, Nicole. Salamu alaykum, muchísimas gracias y además, Ramadán Mubarak. Muchísimas gracias. Iman, establecido por la ONU el 15 de marzo fue el Día Internacional de la Islamofobia, que la entendemos como prejuicios, miedo, odio hacia las personas musulmanes que provoca hostilidad e intolerancia. Iman, es usted presidente de un grupo reformista dentro de las comunidades islámicas. Viviendo en Occidente, ¿ha sido usted blanco de alguna connotación de extremismo? Lamentablemente hay que decir que cada musulmán que vive en el Occidente en un u otro momento seguramente habrá sufrido algún comentario con una connotación negativa hacia su fe, hacia su credo. Y eso realmente creo que fue una chispa del 11 de septiembre de 2001 que marcó para nosotros un antes y un después. Yo nací y viví toda mi vida en Occidente. Y antes el islám tal vez era más una religión desconocida. Pero a partir de 2001 la gente conocía al islám ya con algo atribuido, con alguna atribución hacia el terrorismo, extremismo, la violencia. Aunque islám literalmente significa paz. El profeta mismo, el profeta del islám aclaró que un musulmán debe ser un garante de la paz, de la seguridad a los demás con las manos y con la lengua. Es decir, que el islám no tiene nada que ver con el terrorismo, con la violencia. Es cierto que un grupo, una pequeña minoría, se usurpó del nombre del islám, lo utiliza por sus propios fines y así manchó la imagen de la religión y de la mayoría o en general de los musulmanes. Y en ese sentido creo que es muy importante, puso Albert Einstein, decía que es más fácil romper el núcleo de un átomo que los prejuicios. Y por eso creo que es importante esa fecha en pos de concientizar sobre los prejuicios, el odio o los malentendidos sobre el islám. Pero no es solamente una fecha, sino que creo que eso requiere un trabajo profundo durante todo el año. Y para cerrar, creo que incluso diría tu pregunta, Nicole, para mí el problema no es el odio o no es la islamofobia, sino que para mí el problema principal es el odio en sí. La raíz de ese problema es el odio, la violencia, que algunas sí se expresan de manera de islamofobia, otras veces como judeofobia, otras veces como cristianofobia. Pero el cáncer es el odio y la violencia. Entonces tenemos que unirnos con el fin de luchar y erradicar el odio y la violencia. Exactamente. Bueno, justamente usted ha estado en el Vaticano reunido con el Papa Francisco en Israel junto al presidente de Radio High, la radio latinoamericana, el buen amigo Miguel Steurman. Se han reunido con el presidente del Museo del Holocausto, Yad Vashem, Dani Dayan, con el rabino David Lau, el imán Imadud Din, el rabino Saúl Bonino. Su santidad también, Misna Masrur Ahmad. Encuentros importantes, imán, que usted ha realizado. ¿Y usted cree que de alguna manera es posible unir el islam con el judaísmo y el cristianismo para encontrar mensajes positivos en los actuales tiempos de guerra que hay en esta zona del mundo, donde israelíes y gazatíes lamentablemente están sufriendo la maldad del terrorismo que produce Hamas? Yo estoy convencido que el islam, o tanto el islam como el judaísmo, no son una piedra para la convivencia, sino que yo diría que son las soluciones, son los caminos para garantizar una coexistencia pacífica entre ambos pueblos y para garantizar una buena fraternidad, no solamente entre ellos, sino que en toda la humanidad. Y yo creo que lo que en este momento hay que enfatizar es en los valores de ambas religiones, y ahí destacar las similitudes que nos unen, que son mucho más que los aspectos que nos dividen. Y ahí empezando, por supuesto, con la santidad de la vida. Es tanto un concepto talmúdico como coránico, donde se aclara que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Entonces creo que lo que es en este momento importantísimo es recalcar la santidad de cada vida, de cada ser humano, sin distinción de su etnia, de su religión o su pensamiento político. Sino que hay que, por eso incluso la segunda frase del mismo versículo es que quien salva una vida inocente es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Justamente, por eso de ahí, justamente, cuando vimos las imágenes, y era lo que le quería preguntar justo ahora, de lo que estaba diciendo importante usted, tan difícil, esas imágenes del 7 de octubre de Israel, donde lamentablemente al grito de Allahu Akbar afectaron y hicieron atrocidades el grupo terrorista a mujeres y hombres judíos y también a mismos musulmanes que fueron aquí, ¿no?, asesinados en Israel. Usted como imán, ¿cómo le explicamos al mundo muy brevemente la utilización errónea del fanatismo como fines que están completamente en contra de la verdad, de lo que son los preceptos de tolerancia del islam? Nicole, yo diría que eso lamentablemente ha ocurrido y ocurre en todas las religiones, cuando el ser humano distorsiona los conceptos divinos y las enseñanzas puras de una religión con el fin de tapar su propia maldad, su propia violencia. Y ahí usa entonces términos religiosos como una herramienta para manipular y especialmente para manipular a grupos vulnerables, como jóvenes, ¿no?, para lavar su cerebro. Y en ese caso, Allahu Akbar, por ejemplo, muchas veces uno de los términos mal interpretados, mal entendidos en el occidente, no es una invitación, un llamamiento para atacar a personas inocentes o civiles. Entonces, todo lo contrario, Allahu Akbar es un llamamiento que ya hace 14 siglos nosotros usamos como musulmanes como un llamamiento hacia la paz, hacia la fraternidad universal, porque Allahu Akbar significa Dios es grande, es decir, antes de dividirnos entre las etnias, las naciones, las diferencias, hay que destacar que todos somos creados por el mismo ser divino, Allah, y Él es el más grande. Imán Marwan, ¿qué impresiones se llevó usted, y muy brevemente ya para terminar, sobre la sociedad israelí cuando estuvo en este país? Es realmente mi profundo deseo que ambos pueblos puedan vivir en armonía, en respeto mutuo, porque creo que podemos ver tanta riqueza en ambas religiones, en ambos pueblos, en ambas civilizaciones. Y creo que a lo largo, no solamente ahora en los últimos meses, sino que en las últimas siete, ocho décadas, ya han perdido tantas personas inocentes su vida, y es realmente una tragedia, y que seguimos en el siglo XXI con esa barbaridad, y este odio, y esta violencia, que no solamente, por supuesto, a primera mano afecta a las personas que viven allá, pero tiene un efecto adverso en todo el mundo. Así que yo considero profundamente que si logramos nosotros respetar la santidad de la vida de cada uno y establecer justicia, es posible vivir en paz. Pero para lograr eso, creo que el primer paso es evitar la muerte de cada persona inocente, porque la muerte de cada persona inocente es realmente una piedra, un obstáculo para luego avanzar el proceso de la reconciliación o la coexistencia, la concordia, y por eso creo firmemente que salvar cada vida inocente es la solución, es el camino, y ojalá, inshallah, que ambos pueblos puedan vivir en armonía, en fraternidad y en coexistencia. Exactamente, inshallah. Como decimos también en hebreo, Besdrat Hashem. Muchísimas gracias al imán Marwan Sarwan Hill, desde Buenos Aires hasta aquí en Tel Aviv, presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya de Argentina. Es la comunidad musulmana que usted representa, y agradecemos mucho haber estado con nosotros en I-24 News. Muchísimas gracias. Salam Aleikum, Shalom. Salam Aleikum. La Plaza Andes de Gov de Tel Aviv fue el mágico encuentro y escenario para reunirse con el músico cubano Amig Guerra, que nos transmitió con su trompeta, su mensaje de amor para Israel en tiempos de guerra. Aquí en el Cinema Hotel en Tel Aviv, con el trompetista cubano Amig Guerra, que ha dado un concierto maravilloso en el Festival Internacional Latinoamericano. Acompáñenme. ¿Cómo estás, Salam Aleikum? ¡Qué lindamente! ¡Qué lindamente! ¡Igualmente! ¡Qué color tan bonito! Gracias, rosado. Bueno, un cubano y una venezolana en Tel Aviv. Yo un pájaro a las dos alas. Sí, claro que sí. Qué bueno que estás aquí en estos tiempos en Israel, que no son fáciles. No, es la misión de un artista dar el amor que se transmite con el arte en un momento sin difícil. Y a decir la verdad, yo siento que aquí todo está súper seguro. O sea, yo no he visto, no he sentido ningún conflicto, no he sentido ninguna tensión. La gente está llevando su vida como debe ser. Son tiempos difíciles, eso está claro. Pero la vida continúa. La vida continúa y mi misión como músico es de dar amor. Y por eso estoy aquí. Veo que la gente sigue haciendo su vida y pienso que esa es la actitud correcta. La vida continúa. No podemos dejarnos vencer por el enemigo. Yo pienso que también un poco mostrar miedo es cómo darle la razón. Tienen que mantenerse, mantenerse. Es la única cosa que quieren. ¿A qué edad te fuiste, amigo, de Cuba? Yo soy de Cuba con 21 años. ¿21 años? Sí, sí. Y ya voy a cumplir 51 este año. Ay, pero te ves muy bien. Eso es, son los genes, son los genes. Claro. Los genes y la buena intención. Exactamente. Y que eso es muy importante. Y tu vida en Cuba, ¿cómo hiciste para desarrollarte como músico? Me contaste que no era fácil. Y además que tenías como, más allá de la política, tu intención era desarrollarte como artista. Sí, yo empecé con 17 años a tocar en el sector nacional de Cuba y con 21 años tuve la posibilidad de venir a Italia y tenía un contrato en Italia para tocar como músico. Y al inicio yo pensé, bueno, tengo mis tres meses de contrato y me regreso. Pero pasando el tiempo ese contrato se fue alargando, se fue alargando, después de un año y medio yo decidí quedarme en Italia. Como bien tú dices, porque ya yo había empezado a poner en foco por 22 años cuál era mi futuro, cuál era mi visión de mi futuro. Y para eso yo necesitaba estar fuera de ti. ¿Y Cuba, qué significa para ti Cuba después ya de tantos años? Exacto. Sigue dentro porque Cuba, sea lo que sea, y ahora se ha hablado mucho del, más aún hay una crisis dentro, ¿no? Y son muchos años fuera de esa normalidad en la que ya tú vives, que vive el mundo entero, pero no allá. ¿Cómo te sientes? Yo siempre digo, tú puedes sacar el cubano de Cuba, pero no Cuba es el cubano. No cubo de tu corazón. Eso es imposible. A mí me pasa con Venezuela. Eso es imposible. Yo hice mi primer álbum como solista después de 30 años trabajando como sideman para grandes artistas. Decidí en el tiempo de Corona hacer mi álbum y cuando empecé a escribir la música yo pensé, bueno, yo no quiero que la música sea totalmente cubana porque yo no quiero estar enmarcado como músico cubano. Yo nací en Cuba, pero yo soy músico internacional. Y al final venía siempre fuera la raíz imposible y al final lo que hice fue que empecé a mezclar la música cubana con toda la música que yo había, que he experimentado en los últimos 30 años. y el producto es bastante interesante porque tiene muchos colores. O sea, la gente cuando me pregunta ¿Tu disco qué cosa es? ¿Es un disco de jazz? Yo digo, no, mi disco es un disco de world music. ¿De world music? Música del mundo. En mi disco hay un poco de todo. Hay desde música africana hasta música árabe hasta música americana mezclada con música cubana, jazz. ¿Has puesto música un poco de repente israelí? ¿Sabes qué? Eso era una de mis intenciones de descubrir en este tiempo un poco de la música israelí. Y de hecho, justo ayer estuve conversando con uno de los músicos que me está acompañando con el trombonista, con Ojet Meir, que es un excelente trombonista. Estuve conversando con él a propósito de la música. Pero a mí me interesaría también saber cómo funciona la música israelí porque, por ejemplo, en la música árabe hay muchas escalas que son diferentes. ¿Y cuál es la diferencia con la música israelí? Y sabes que él me estaba, me estuvo explicando aparte de la cuestión armónica y de la cuestión melódica, me estuvo diciendo también que de las raíces, las raíces, las raíces como tal, hay música muy interesante y de hecho me dijo, ah, te voy a mandar ejemplos para que, para que, para que escuches. Bueno, la cultura israelí, la cultura judía es una mezcla de todo, a mí, de Marruecos, de Rusia, de, bueno, América Latina por todos los emigrantes que tuvieron judíos hacia allá. Bueno, habían judíos en Cuba también. En Cuba, por cierto. Hay una comunidad muy grande en Cuba. De hecho, la cantante que está haciendo los shows, que estuvo haciendo los shows conmigo, es cubana y es, sus padres son judíos. O sea, ella nació en Cuba, pero sus padres son judíos y vino aquí con 11 años. O sea, que en Cuba la comunidad cubana también existe. ¿Qué significó para ti Fidel Castro? Mira, honestamente, yo, si te tengo que decir la verdad, yo pienso que... ¿Y los castros? Yo pienso, yo pienso que ellos hicieron cosas buenas para el sistema, para la educación en un cierto punto. Yo soy contrario a cualquier tipo de dictadura o a cualquier tipo de sistema que no respeta el derecho humano de las personas. Yo pienso que ellos debían haber en el inicio cumplido con todo lo que prometieron de decir, bueno, ahora se puede hacer libre elección o de... partidos opositores. Eso no se cumplió. Le aplaudo el hecho que él logró estar 64 años en el poder porque tienes que ser una persona muy inteligente para lograr hacer eso. Ahí eso... Con todo lo negativo que hizo, o sea, yo pienso que él se la jugó muy bien jugada su posición política. Pero no se desarrolló. Que no, yo no comparto por nada. O sea, yo soy de la idea de que el ser humano como ser humano tiene que tener derecho a decir su opinión. Tiene que tener derecho a vivir su vida como quiere. Yo, por ejemplo, con 23 años estando en Italia, yo decidí de no regresar a Cuba. Y yo sabía en ese periodo, exactamente en ese tiempo, era uno de los momentos más difíciles que se vivía en Cuba. Yo sabía que también eso podía costar una cierta represión a mis padres. Y la represión al final no le costó a mis padres, me costó a mí. Porque yo, con 23 años, con un pasaporte cubano, tuve que enfrentar el hecho de que me dieran que yo era un disertor y de que... Y tú no te sentías. Que no era por nada político, porque para mí era el hecho de que yo quería ser un músico de un cierto tipo que quería vivir mi vida de una cierta manera. Y para eso yo necesitaba estar fuera de Cuba. exactamente por esta cuestión que te digo de tener libertad de expresión, de pensamiento. Y para mí, o sea, con 23 años, con un pasaporte cubano, sentirme que yo no era para ellos más cubano, pero que tenía que pedir visa para entrar a Cuba, a mi propio país, con un pasaporte cubano. Visa que me negaron por tres veces sabiendo ellos que yo tenía una situación familiar en Cuba bastante delicada, que era mi abuelo que estaba con Parkinson y yo no podía ir y eso me desilusionó a tanto que a un cierto punto yo decidí de no hacer ni siquiera más música latina. Mi return, mi regresar para la música latina fue gracias a Celia Cruz. porque me llamaron a hacer un tour con Celia y yo dije, esta es una oportunidad que yo no puedo... ¿Y qué tal el tour con Celia Cruz? Habrá sido una experiencia fantástica. Mira, yo tengo personas en mi vida profesional que me han marcado mucho y Celia es una de esas. Celia Cachao y el secretario nacional de Ignacio Piñero son de las personas que me marcaron mucho profesionalmente pero humanamente. Celia era una persona súper jofosa. Su esposo, Pedro Knight, era un amor de Dios. Eras personas que muy con los pies en la tierra, los dos. Celia era de las que decían yo no quiero guarda espaldas, yo no quiero seguridad. Era sencilla como persona. Yo quiero salir a caminar en la Rambla de Barcelona y si vienen 200 personas, vienen 200 personas a hablar conmigo. Está bien así. Yo no quiero vivir debajo de una campana de cristal. Yo soy un ser humano. El hecho que yo sea famosa o que tengo un cierto nivel como artista no quiere decir que yo no sea un ser humano. O sea, Celia era una persona increíble. ¿Cómo imaginas tú si Celia Cruz hubiese venido a Tel Aviv? ¿Cómo te la imaginas aquí, por ejemplo? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, sí, sí. Vamos a hacer... Yo me la imaginé aquí. Sí, esto es muy mágico. Porque eso era la cosa de Celia. Yo me la imaginaría buscando el mejor lugar de Falafel en Tel Aviv. Señoras y señores, Celia Cruz comería un maravilloso Falafel en Tel Aviv. Tranquila, tranquilamente. Celia era una persona increíble. Y te digo, yo tengo todavía un poco de... Porque le gustaba comer. Sí, mucho, mucho. Tengo mucha relación todavía con su ex-manager, con Homer Pardillo, que también es una persona increíble que vive en Miami. y son seres humanos que van mucho más allá del hecho de ser figuras o no. ¿Tienes a tus padres en Cuba? Sí, mis padres en Cuba. ¿Y tienes más familia allá además? Sí, tengo primos, parientes. Mi abuela falleció lamentablemente, que era la única que me quedaba el año pasado en junio. Mi hermana vive en Italia. ¿Tú vives en donde vives? Yo vivo en el Principado de Lichestán. ¡Wow! Desde hace ya 18 años. Pero a veces no agarras la trompeta y dices, me voy a, no sé, una salsa, algo, voy a... Sí, bueno, yo toco con muchos grupos de música latina. Pero contigo mismo de repente en tu casa. Conmigo, lo que me conecta a mí con mi cultura es cocinar y carne de puerco. Bueno, a mí puerco, o sea, cochino no se puede comer aquí ni sale, no es cocher. No, pero yo diría entonces ahí cambiaría y haría una buena ropa vieja. ¡Ay! Con carne de rica. ¡Ay, qué rico! O moros con cristiano. Moros y cristiano con sus respectivos tostones y la ropa vieja. Para que el menú sea integral. Y bueno, y le agregaríamos una arepa a nuestra Venezuela. Yo diría arepa con ropa vieja sería, porque para ustedes eso es como la carne mechada. Y si cerramos esa magnífica imaginación y esa combinación y le ponemos unas bolitas de falafel. Ya, ya, claro, si no. Ni modo. Yo digo, ¿sabes? Hemos fusionado Cuba, Venezuela e Israel. Yo digo que la cultura culinaria y la música son lenguajes universales, como el amor. O sea, son lenguajes universales. Ahí no hay fronteras. No hay fronteras. Es lo que yo quisiera y lo que quisiéramos todos. Por ejemplo, tú que estás ahora aquí en Israel, que en algún momento se acabaran todas estas situaciones, estas guerras, estas diferencias, que hayan coexistencias, en este caso, entre israelíes, entre palestinos, que Cuba pudiera abrirse y que la gente en Estados Unidos y los cubanos que están en Estados Unidos pudieran viajar y pudieran estar libres, que el mundo fuese distinto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer, Amig? Yo pienso que la mejor manera de hacer eso es con la música. Vamos, rumberito de Amig Guerra. ¡Shalom! ¡Shalom Israel! ¡Gracias, Amig! ¡Gracias a ustedes y muchísimas fuerzas! ¡Mantenganse unidos! ¡Mantenganse unidos y crean en ustedes! Las palabras del cubano. Amig Guerra en Israel. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Toda rabaja. El mundo hispano e Israel unidos a través del puente mediático que representa el magazine en español en I-24 News. Tuvimos el placer de recibir en nuestro canal internacional a representantes de la comunidad judía de Barcelona, comunidad que nació en 1918 cuando un grupo de pioneros construyó la primera estructura para los judíos de la ciudad catalana. Con nosotros estuvieron su vicepresidente Elizabeth Bush, María Eugenia Levy, Sarah Hasson y Nathalie Fresco. Nuestro corresponsal señor de defensa Jonathan Regev les dio una magnífica conferencia de cómo se ha manejado periodísticamente la actual guerra que Israel está realizando contra el grupo terrorista jamás. Conocieron nuestra sala de prensa y hasta estuvieron aquí en nuestros estudios. va a ser agradable rebre les y el no te afecte a todos el catalans. Ha sido agradable tenerlos y todo nuestro afecto a los catalanes. Es así como hasta aquí hemos llegado en este programa de hoy. A través del QR nos gustaría saber desde dónde nos ven deseándole a mi colega Carlos Jurovich pronta recuperación en nuestros estudios en Tel Aviv me despido. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bye.